Bueno, en este caso voy a enseñar un poco como el juego en el que no hay dos. Voy a poner una cajita así con su mando especial que no funciona como los joystick normales y vamos a probarlo. Voy a poner una cajita así. 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 Voy a poner una cajita así.